¿Qué es el despido de un agente de Río Cuarto? Que se está hablando de parte del ANSES con las otras áreas gremiales para ver si se puede hacer una excepción teniendo en cuenta el motivo por el cual se despidió esta gente para que se reincorporara. Estos acercamientos también están siendo fructíferos en este sentido, tienen buena vista, pero todavía falta una comunicación final o formal para saber si se va a reincorporar esta gente en los próximos días. De todos modos, usted confirma que informalmente ya la decisión es reincorporar a esta gente. Bueno, la intención está, se ha manifestado de esa manera, faltaría el formalismo, pero esa comunicación todavía, hasta que no tenerla asentada, mediante una resolución, no se puede dar a determinar que la gente va a reingresar a su puesto laboral. Estamos todos ansiosos por tenerla en nuestro puesto de trabajo porque reconozcamos que es una gente excelente, donde siempre ha trabajado con muy buena predisposición y ha manifestado esto día a día en su trabajo, por lo cual también se ha ganado su espacio entre el cariño de sus compañeros, por lo cual están tomando esta medida de asamblea hasta su reincorporación. Gracias. 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 Gracias.